Te presentamos dos tenis diseñados por la marca Charlie para los atletas que competirán en las Olimpiadas de París 2024. Amigos de Líderes Generando Líderes, como saben cada vez estamos más cerca de París 2024 y estaremos por allá cubriendo el tema de las Olimpiadas, no se pierdan todo el contenido que tenemos preparado para ustedes y la verdad es que queremos presumir parte de lo que Charlie tiene tanto para los atletas como para todos nosotros. Charlie es la marca oficial que va a vestir al Comité Olímpico Mexicano tanto para París 2024 como para el tema de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y aquí tenemos parte de esta colección recordemos que la ha lanzado chamarras, playeras, pants, chanclas, tenis y un sinnúmero de cosas que pueden hacer ustedes para sentirse cómodos y para poder hacer deporte y también para coleccionar caso de estos tenis que aquí tenemos, tenemos dos pares padrísimos, vean los detalles que han puesto en los tenis, por ejemplo este tiene la bandera de México, tiene el tema de los aros olímpicos que obviamente tienen los colores verde y blanco y rojo que son los representativos de nuestra bandera, también por acá tenemos otros tenis de los mismos colores de la bandera y acá tienen estos detalles padrísimos por ejemplo de México, que está inspirado en México 68 cuando se llevaron a cabo aquí las palimpeadas, recordemos que eso fue la tipografía y el logo que se utilizó y vean también aquí el detalle que tiene la lengüeta, el cual es el tema del comité olímpico mexicano, entonces claramente los vamos a estrenar el día de la inauguración que andemos por allá en París, no se pierdan el contenido que tenemos para ustedes ahora en París 20-24.